y para dónde vas ahorita? a entregar esto que me encargaron, que es eso que? vino del gimador y luego dos casas de cigarros y te voy a comprar un doce y por qué te miras hasta el morro? por qué te miras hasta el morro? es que desde como perado se me quedó la cara y la voz de niño y nadie me crea la edad neta? y si el bigote no te crees? la barba? desde como perado nadie dijeron que se me va a quedar el carácter y humor así como si fuera niño de 5 años te operaron la vista o que te operaron? si wey, me iba a quedar casi ciego porque me pegó la meningitis tuberculosis encefalia estaba en coma, puro hueso, tengo una operación en el estomago, otra en el pecho, otra en la cabeza, ya cae tanto suero por eso se me creó el estomago y luego nadie me creó la edad y luego el pinche pacarillo se me quedó como de recién nacido hay como de recién nacido? y que tengo el carácter y humor así como niño de 5 años, todo me gusta jugar ahí con los monitos, con los niños chicos y así no puedo agarrar sin un trabajo yo porque me pegan ataples de epilepsia, por eso cada rato me detienen que para que les diga rimas y me dan dinero hasta los policias no han detuvido, la otra me detieron unos pinches polis y luego le digo gordo que pasaría si te pongo mis esposas? y le digo pues te vas a quedar soltero gordo que pasaría si te pongo mis esposas? pues te vas a quedar soltero? jajaja pinche gordo dijo a la chingada gordo, vamonos le dijo al otro jajaja o sea el que esta comenzando polis tambien esa es la chingada de pinche gordo jajaja 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 jajaja